Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y pues nos llego este paquete de amazon Pero yo no he pedido nada de amazon recientemente Hace poco subimos el video de las wishlist de amazon Si no lo has visto te recomiendo que lo vayas a ver Porque este unboxing supongo que tiene que ver con eso Es un paquete pesado, realmente es pesado Entonces me suena o me huele a frijoles Yo creo Vamos a ver si dice la persona que lo mando Porque les digo que yo no he pedido nada Espero que sea otra cosa Y no frijoles O si son frijoles también nos vamos a alimentar esta semana de frijoles Bueno vamos a abrirlo Vamos a ver que viene aquí Está totalmente sellado Nada más lo pongo así porque del otro lado viene la etiqueta de envío Vamos a ver que viene Les dejo las listas acá abajo en la descripción Por si nos quieren mandar ustedes también frijoles o pañales o condones O la pastillita azul Lo que ustedes gusten Y pues si quieren que digamos quien lo mando Sin problema lo decimos en el canal Y damos publicidad a la persona que lo mando Y pues vamos a ver si nos mandaron algo para comer esta semana No manches no son frijoles Pensé que serían frijoles Ah no si son frijoles Que más nos mandó Nos mandó una Satoru Satoru pasta para miso Muchísimas gracias a la persona que nos lo mandó Si tú nos lo mandaste Pues hazte presente en los comentarios O no sé dónde para que te den las gracias Porque gracias a ti vamos a comer esta semana Gracias a ti nos vamos a alimentar de frijoles Y de una pasta para sopa miso Vamos a ver ¿Cuántas latitas de frijoles nos mandó? Nos mandó tres latas de frijoles Frijoles negros refritos Yo nada más necesitaba dos Pero nos mandó tres Tu manches con razón pesada tanto Pero no se limitó a las latas de frijoles Esta persona nos mandó también nuestra sopita Para que nos alimentáramos bien Les juro que yo no lo pedí Se los juro por mi vida Que yo no he pedido esto Tres latas de frijoles No manches Muchísimas gracias a la persona que nos mandó esto Aquí está la caja vacía Hazte presente en los comentarios Porque esto es épico Esto es para el canal De verdad no pensé que alguien nos fuera a mandar frijoles Como saben tenemos tres listas Acá abajo en la descripción Y en los comentarios En los cuales una Nos pueden mandar cosas de este estilo Cosas chistosas Cosas graciosas Que valen poco dinero relativamente Hay otra lista Por si nos quieres aportar cosas al canal Ya son productos un poco más caros No tienes que hacerlo Solamente es una sugerencia Para que veas como funciona esto de las wishlists Pero realmente no te dan mi dirección Y pues nos llega lo que nos compraste Incluso los invito a dejar sus listas Acá abajo en la descripción Y pues que tal que nosotros les mandamos algo O alguien les quiere mandar algo Sin problema lo hacemos Y pues esto es una buena dinámica entre nosotros Muchísimas gracias Que tal que yo también te quiero mandar frijoles Deja tus listas acá abajo Y también hay una lista libre Que dice cosas preciosas Ya no me acuerdo como se llama En la cual ustedes pueden agregar lo que quieran Para mandarle Bueno para mandarnos lo que gusten Entonces no olvides que también dejes Debes dejar tu lista en la descripción Para que nosotros te mandemos algo Para terminar esta dinámica Porque la verdad está bastante bastante padre Y si nos dejas la lista Seguramente sacaremos un video En el cual compraremos cosas para ti Algo así sencillo Unos frijoles Una pasta para sopa miso De verdad estoy muy contento Muy feliz Muy agradecido Porque vamos a comer frijoles Y pues esta fue la conclusión De ese video de las wish list Les recomiendo que lo vayan a ver Porque está muy completo Por si no saben como funciona Por si quieren que les manden algo Y no quieren compartir su dirección Creo que es la mejor manera Y en especial si tienes Amazon Prime Entonces yo me voy a ir a comer mis frijolitos Así es como te llega No me avisó ni nada Porque yo le puse que no me avisara Y pues ahí está la prueba De que si nos quieren De que si nos mandan frijoles Para alimentarnos Y ojalá nos mandes Otra cosa más No sé O más frijoles Estaría bueno Unos condones No lo sé Y pues me despido Yo soy Archislas Esto es Mainstream al cuadrado Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!